Este bello juguete está elaborado con un guaje. Es una planta de la familia de las leguminosas que abunda en los estados de Morelos, Oaxaca y Guerrero. Con ellas se hacen recipientes para el agua, bellos alajeros, huicholes o los de Guerrero, o preciosas artesanías mexicanas. Y es de este guaje del cual se elabora esta rueda de la fortuna que el día de hoy te presento. Está elaborada con la técnica de la laca. Es una técnica ancestral que incluso tiene denominación de origen por el gobierno mexicano. Cada una de las canastillas está elaborado con guajes más pequeños, ya que hay de diversas formas y tamaños. Esta leguminosa está vacía por dentro, es hueca. De ahí que a mucha gente se le diga que se hace guaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!